holi holi buenos días vamos a hacernos unos chilaquiles verdes en un sartén vamos a tatemar nuestros tomates y nuestros chiles yo le puse tres habaneros y dos chiles serranos y un ajo me quemo sacarme de aquí oh pobre tomatito todo lo licuamos y lo vertimos a una olla y ya nos están esperando reunidos los totopos las tortillas fritas revolvemos y listo después de cocinar ya se sirve vamos a hacer un huevo estrellado con mi técnica precaliento un sartén le apago a la flama así me puedo acercar lo más posible al sartén sin quemarme con cuidado vierto el huevo prendo la flama otra vez nada más que encuentre el encendedor porque ya saben el duendecito me esconde las cosas y listo un poco de calor y se apaga ya no vamos a necesitar más flama con cuidado vamos a voltear nuestro huevo primero vamos a separarlo del sartén si se mueve lo podemos voltear entonces inclinamos el sartén y listo unos segundos más y el huevo va a estar bien cocinado de ambos lados los elementos que siguen son al gusto yo le puse crema cebolla queso y como ya no hay super bowl los mexicanos pudimos tener acceso al aguacate así dice no hay a ver super bowl se va a encarecer y escasear escasear el aguacate luego una tacita de café y listo a disfrutar pulgar arriba unos le ponen bistec yo le puse huevo uno se lo comen solos muy ricos estos chilaquiles yo me yo me buen provecho amigos